Bueno, una excelente carrera, creo que con solo una meta volante, pues no era que todo estuviera definido, pero sí era un poco más fácil, ¿no? Sí, claro, sí señor, ya estaba todo más fácil, pero de todas maneras el equipo a lo último logró hacer lo que necesitábamos, entramos segundo en la general y pues nos funcionó bastante y quinto en la etapa. ¿Qué te pareció la carrera en sí, todas las etapas? Bastante buenas, muy duras, buena la organización, muy amable toda la gente, los corredores excelentes, todo muy bien. ¿Qué etapa fue la más difícil? Todas estuvieron bastante duras, ayer estuvo duro también y hoy bastante fuerte, todo estuvo muy duro, no hay dónde decir cuál estuvo más dura. ¿Para quién dedicaba este triunfo en lo personal y obviamente de tu equipo también? Para la gente de Colombia, para todos los patrocinadores, los amigos, los de Colombia y para Lorena, especialmente para ella, que me apoya mucho.